¡Gracias! 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 a la izquierda La izquierda delante, poquito a poco. Un poquito más, chicos, un poquito más. Para la izquierda delante. Para adelante, señor. Y yo, para la grande. Anda, amigo. Para adelante. ¿Dónde te lo tienes chica? ¿Quedo adelante? ¡Nieve! Mala izquierda delante. Vamos, chicos. Vamos a aguantar el corte de la izquierda. Vamos a la izquierda atrás, un poquito. Mala izquierda atrás. Vamos a la izquierda atrás. Un poquito más la izquierda atrás. Bueno. Mala izquierda. ¡Vamos! Mala izquierda. Mala izquierda. Llega izquierda. ¡Vamos! Mala izquierda. ¡Vamos! Bueno, no déjole. Bien delante. Bien delante. Fica más largo. ¡Vamos los ricos! ¡Tranquilo! Dejá los pateeros. ¡Vamos! 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 ¡Estoy mandando! ¡Vota! Derecha adelante. ¡Derecha adelante! ¡Vue! ¡Ven! 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 ¡Buenos, entendu!